Siento, ando dando, mueve un ritmo Que no se baila, donde no se parezca Todos, no se siente como el maíz Baila y no confia, mueve, mueve Todos, ya las manos alante Dite como, dite como tú Hey, 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 hey Baila, baila hasta con mi ritmo Tema igual a nadie Sacan la cara de mi color Tema, tema, tema 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 ¡Suscríbete al canal!